Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy me gustaría compartir con vosotros un vídeo muy sencillo en el cual os voy a explicar cómo personalizar Windows 10 para ponerlo en blanco y negro o lo que se conoce como escala de grises. En principio, este modo ha sido implementado en el sistema operativo para gente con problemas de visión, aunque podéis activarlo si os gusta más este tipo de colores. Ojo, no confundirlo con el modo oscuro o el modo claro, son cosas diferentes. El modo oscuro o el modo claro lo tenemos aquí en personalización, colores y aquí es donde podemos seleccionar si queremos que Windows se muestre en modo claro o modo oscuro. Lo que vamos a hacer esta vez es activar esta opción de blanco y negro. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a configuración, tenemos que buscar accesibilidad y aquí a mano izquierda seleccionamos filtros de color. Lo único que tenemos que hacer es activar esta casilla que por defecto viene desactivada, activar filtros de color, la activamos y ya veis que automáticamente se nos muestra todo en escala de grises. Aquí en la parte de abajo tenéis diferentes opciones, la escala de grises normal, podemos seleccionar la escala de grises invertida, en la cual los colores se dan la vuelta o se invierten. Y podemos seleccionar también verlo en colores pero con colores invertidos. Ahora mismo pues estarían los colores invertidos. En la parte de abajo tenemos pues diferentes opciones para que se muestren pues suaves algunos de los tonos dependiendo del problema de visión pues que pueda tener o dependiendo de los gustos de cada uno. Y luego tenemos una casilla muy interesante que es esta, permitir que la tecla de método abreviado active o desactive el filtro que lo único que va a hacer es que si la activamos mediante esta combinación de teclas Windows, Control, C vamos a poder activar y desactivar estos colores cuando queramos sin tener que entrar en la configuración y hacer todo lo que hemos hecho. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle like o compartirlo y nos vemos en el siguiente. Gracias, agur.